muy buenas tardes queridos amigos tenemos 17 horas 46 minutos y nos encontramos aquí en la facultad técnica para el desarrollo justamente en el área de laboratorio de análisis de suelos aguas y plantas aquí estamos queridos amigos disfrutando de un delicioso guinea una banana así es tal como se le dice en otros países las diferentes marcas son aproximadamente unas 14 o 16 marcas comerciales que salen de aquí de la república del ecuador a recorrer a engalanar el planeta tierra y justamente aquí tenemos una muestra de vetiver por allá están unas plantitas de guineo cavendish acá tenemos el gros mitchell y justamente esto es lo que nos llama la atención por el peso queridos amigos por el peso este precioso racimo de guineo gros mitchell tiene nada más y nada menos que 11 manos 11 gajos todos ellos perfectamente bien desarrollados y prácticamente están parejos ya van a tener ustedes la oportunidad de observarlos desde aquí arriba que está la primera mano veían ustedes el desarrollo el cuerpo hasta llegar al último y como ustedes pueden observar prácticamente es mínimo lo que ha quedado de flores sin cuajar y por lo tanto es mínimo lo que ha quedado de futuros y encuentro de flores mexicanos sin formarse todos están aquí queridos amigos acá tenemos otra planta otra otra racimo está en proceso de desarrollo así mismo todavía conserva parte de la bellota acá hay otros que así mismo por su desarrollo ya ha tenido que ser apuntalados aparte de que están aquí en una pendiente las plantas pero el detalle importante queridos amigos su tamaño su desarrollo y tal como ustedes pueden observar el terreno no es precisamente el mejor no no lo es es un terreno totalmente agreste un terreno que fue acondicionado a base de machete y pala nada más un terreno que no es precisamente propio para el desarrollo de cultivos fue adecuado como quien dice transformado acá tenemos otro racimo y todo esto es precisamente queridos amigos a base de aceite ozonizado y la biomasa que se ha ido acumulando aquí en el terreno con el paso de los años aproximadamente queridos amigos unos 14 años y un poco más de transformación acumulación de biomasa acá tenemos otro precioso racimo así mismo no le pide a favor a nadie ya ha tenido que ser doblemente apuntalados dos cañas están allí con la finalidad de lograr en este caso soportar el peso del racimo así es queridos amigos aquí lo pueden observar ustedes un precioso racimo en el caso del aceite ozonizado queridos amigos lo importante es aplicarlo cuando no hay excesiva presencia de sol el aceite ozonizado se puede aplicar tanto en primeras horas de la jornada es decir 67 máximo máximo 8 y 30 de la mañana porque hay sitios donde la luminosidad es muy intensa es decir el sol es intenso entonces preferible aplicarlo lo más temprano posible oa su vez a esta hora 4 y 30 de la tarde 5 de la tarde que ya baja notablemente la intensidad del sol de tal forma que el aceite ozonizado puede trabajar en forma totalmente óptima acá tenemos otro racimo que así mismo ya está listo ustedes pueden ver el tronco como se ha vencido se ha doblado ante el peso aquí voy a ponerle también dos cañas y aquí está ustedes lo pueden observar queridos amigos el tamaño en el grosor de cada uno de los dedos este es un laboratorio experimental tal como ustedes pueden observar está pues totalmente agreste limitado encerrado entre paredes de cemento aquí por eso les digo este no es el mejor de los terrenos pero a pesar de todo aquello queridos amigos estas plantitas están dando todo lo mejor de sí allá al fondo alcanzamos a observar lo que parece ser pitahaya no está subiendo por la pared está botando sus raíces aéreas y por acá tenemos camote queridos amigos en el suelo camote mucho camote una excelente tarde queridos amigos ya cayendo a la noche el día de hoy jueves 18 de mayo del 2023 desde aquí del planeta de las cuatro letras ucsg universidad católica de santiago de guayaquil en justamente esta área está a cargo de nuestro apreciado amigo candidato a premio nobel en el área de fisiología vegetal el ingeniero ángel yerena hidalgo él es el artífice él es el artista que permite que todo esto se haga realidad queridos amigos una excelente noche para todos ustedes el día de hoy jueves 18 de mayo del 2023 nos despedimos y estamos siempre a sus órdenes queridos amigos llevándole noticias información totalmente verás información totalmente oportuna usted puede contactarse con nosotros al número 0984 90 96 64 con todo gusto luis pita le estará atendiendo queridos amigos ustedes nos pueden seguir en nuestra página de youtube con el nombre de luis pita chocolate amargo si le gustó este vídeo por favor déjele un like compártalo también con sus amistades o póngalo como una referencia porque a su vez este también es material educativo puede usted compartirlo también usarlo en sus clases los profesores de nivel medio quinto o sexto año de colegio y también quienes están en los institutos tecnológicos o a su vez universidad para que utilicen este material como recurso didáctico éxitos en sus actividades que pasen bien amigos gracias